El método más eficiente de su gestión y manipulación por parte de las iglesias cristianas o sectas cristianas es el viejo cuento del libro sagrado. Pero ¿quién fue que le dijo a los seres humanos de que existe un supuesto libro sagrado? De hecho, sagrado con los conceptos que la gente tiene de lo que es sagrado. Eso de sagrado es un mito viejo. Eso del libro sagrado es un cuento viejo. Que de hecho, las tres organizaciones financieras inescrupulosas norteamericanas, Adventistas, Testigos y Mormones, usan este viejo cuento para estafarte.